Música Sí, pero ahorita ya dijeron que no quieren que baile, eso no Miren el permiso Miren, ella se llama, el apellido de ella le va a decir, Jamin, Jamin se llama Miren que la gente se emociona de ella la música, pues Claro, pues se han dicho que no se baile, pero la emoción de la persona está Música Ella no, pero ya lo sacaron, es que no pueden bailar, solo es una prueba que están haciendo Miren la subgradación usted Diga que estamos grabando Pero no falle, porque no están viniendo varios momentos Ya leí Yo escuché por ahí No, pero Ya oíba lo que dice, porque yo empiezo Dijo que la libra del sol estaba muy carísima, porque la estaban subiendo al grano básico a 1.20 Cuando la libra del sol tiene que valer 60 centavos Y no quieres que le suban al grano básico, porque si no es para cerrar las despensas De verdad Y él puede mandar comida, dijo Uy chica, que bonito Si Cada noticia así nos la oí yo Y anoche la oíme Y como se llaman Van a capturar 4.600 que todavía andan por fuera Vaya, vaya Así dijo el presidente anoche Cosa seria Cuatro mil personas que mandan a jugar que todavía no se han capturado Por favor Si Vamos a hacer una toma desde allá Y no sé si ustedes solo pueden hacerle Levantar las manos Levantar la música por favor Para que estén aquí Está bueno va Si está bonito Pero es un video clip el que están haciendo O sea No es No es realmente O sea Es un video clip Levantar la mano Que me miren que ando aquí Claro Bueno, bueno Ya explicaron ahí Es un video clip El que están haciendo del combo salvaje Ya con una nueva imagen Si mira el combo salvaje Es el mismo combo de la Plaza Libertad pero Solo que con diferente presentación ahora Este día Ya han venido ahí Ha venido Roxana Ha venido Timur Ha venido Ana Ha venido Rosita Y ahí está El bruncero con José Vito Z 생각이 Ya he venido Bueno lo único que yo escuché por ahí Es que no he podido sencillas pero bueno Es una persona que no sabe. Rosita sí que tenía muchas ganas de bailar desde hace tiempo. Ya dio cuenta que ya aquí no es cuarta vez. Sí, pero ya está muy feliz y está contenta. Sí, contenta, muy feliz. Ya Rosita no va a hacer, ya no va a aguantar agua ni frío. ¡Ahí está! ¡Ahí están todos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí están todos! este es el punto pero bonito cuidado grita besito grita besito ay 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 miren vino de la sombría que original esto ahora este día que original se aprieta esto bueno en total esto finalizó ya terminó solo era nada más un videoclip aquí en la plaza libertad Rosita Rosita pollo 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 arroz dígame Rosita le quiero hacer la pregunta durmió tranquila bien bonito excelente bueno bueno que no me lo voy a hacer en la plaza no son no 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos ya! ¡Vaya! ¡Vaya! Vamos a ir a ir a comer con Rosita ¿Ahí lo puede comer? Sí, ¿usted va a sentar ahí o le voy a traer la comida? Ah pues ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ya no! Ya no, ya no, ya no Ya no va a tocar Solo era nada más un Solo era un videoclips Vaya, Rosita, usted se va a quedar sentada ahí Mientras yo le traigo su pollito, oiga Oiga, Rosita Pues miren, aquí estoy viendo ya como señales Señales de que como que aquí como que Como que esto Como que se ve señales, Rosita, como que va a volver la música No, porque yo pedí Usted pidió, Rosita Anoche estaba pidiendo Que volviera al combo Bueno, Rosita Siéntese aquí Ah, ya va a venir el agua Ya vio, va Pero usted, de qué preocuparse Rosita, si ya sabe que Tiene el abrigo ahora, ya Va Bueno, Rosita, espérenme, ya voy a venir, oiga Pollito quiere Y si, suponiendo que no hubiera pollito, Rosita Suponiendo que no hubiera pollito Le traigo Los huevitos que a usted le gustan Con sal Bueno No se vaya ahí, Rosita Si viene el agua, mire, Rosita Se va para allá, para el portal, oiga Para que no se mueve Ya vengo, Rosita Bueno, entonces lo que voy a hacer es Ir A traerle Los alimentos a Rosita Pues Qué bendición para Rosita Como La madrina Magdalena Rodríguez Cómo la quiere Cómo le tiene cariño Qué bonito encontrarse con alguien así, ¿verdad? Es una Es un gran regalo de la vida De Dios Es ahí, voy ahí, donde vende la comida Como no Solo había huevos con salsa y arrocito Porque no había el pollito que usted le pidió Así que ¿Qué es? La lobriga, muchas gracias Muchas gracias Bueno, aquí está Rosita Coma, Rosita Coma Bueno, aquí está Rosita Dándole gracias, señora Magdalena Rodríguez Que, pues, como le explico Yo conozco bien a Rosita Rosita hay veces Quizás por el clima La miro un poquito Aburridita, pero Pero ahí está, ahí está Ahí está Ya comiéndose sus alimentos Al menos Hoy a mediodía Ya ella Ella va a poder disfrutar su Su comidita Ya vio que también pegó una media bailadita Ahí con el combo salvaje Pues Me alegro mucho Porque Rosita hoy Con estos inviernos Con estas lluvias Ella va a estar ya protegida En su Cuartito ¿Verdad? Como explicábamos Ahí en esos cuartitos Ahí son bastantes Bastantes personas A las que viven Cada uno En su habitación Un lugar bien bonito Gracias entonces Señora Magdalena Rodríguez Y muchas bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!